Efectivamente está sin personal de limpieza desde el mes de junio. La directora ha estado gestionando por todos los medios para que le manden personal y la verdad que hasta el día de ayer no consiguió, por lo tanto nuestros niños están sin clases. Las docentes decidieron por estos días darles clases virtuales como para que no pierdan el ritmo que ya tienen, pero la clase virtual no es lo mismo que la clase presencial, nuestros niños ya perdieron dos años con el tema de la pandemia, situación por la cual estamos muy preocupados y esperamos que el gobierno de la provincia tome cartas en el asunto y mande personal de limpieza. Claro, Mari, por lo que me estás diciendo, si esto se da desde junio, se ha dado en otras oportunidades ya y también en esas ocasiones no hubo clases? Sí, han venido teniendo clases los chicos hasta ayer, que ya ayer ya han empezado a no dar clases. Se han estado manejando con personal que manda a la municipalidad por cuatro horas, pero no hay un personal permanente que es lo que la escuela necesita por el tema de mantener la limpieza, mantener los baños, que es lo más importante con el tema de la pandemia. Entonces los docentes también han estado colaborando con la limpieza, cosa que no me parece justo, porque el docente no está para venir a limpiar una escuela, está para enseñar, para dedicarle tiempo a los chicos. Bueno, de esa manera se han venido manejando la señora Norma, que es la directora, gestionando, pensando que le iban a dar una solución, y se llegó, bueno, a esta situación que ya no tiene respuestas. La empresa de limpieza, que es la que tiene que mandar el personal, porque está tercerizado, no lo manda tampoco, nadie se comunicó con el colegio, y estamos ahí. Claro, Mari, y bueno, primero preguntarte qué piensan hacer ustedes los papás. Sé que han hecho un abrazo simbólico en las últimas horas, pero la situación preocupa, porque bueno, uno venía en el periodo pandémico de tratar de que los chicos escapen de la virtualidad para tener clases presenciales, y es insólito que por esta situación se vuelva a ese formato, ¿no? Mira, esta mañana sí, efectivamente, se hizo el abrazo solidario. Hemos estado algunos papás, la verdad que deberían de ser muchos más, porque los hijos son hijos de todos, todos los papás que tienen hijos ahí en la escuela aeronáutica deberían de estar, más allá de que todos trabajamos, yo también trabajo y estuve ayer y estuve hoy, y voy a seguir estando porque es lo que corresponde, apoyando principalmente a nuestros niños, y en segundo lugar a las docentes, porque merecen nuestro apoyo, ellos son muy buenas docentes, la escuela aeronáutica argentina siempre ha tenido excelentes docentes. Me parece a mí que esta es una situación que debe tener una respuesta en el día de hoy, ojalá la tengan, hasta este momento la seño norma, no me comunicó nada, pero de seguir así mañana se hará un corte de ruta.